¿Debes preparar otra presentación con gráficos, diagramas y textos que requieren horas y horas de trabajo? ¿Buscas una forma de realizar presentaciones interactivas, llamativas, ágiles y modernas? La Fundación Universitaria de la Ariandina y el Tiempo Casa Editorial traen para ti el curso de Infografías Digitales, con una duración de 20 horas presenciales y un tour guiado por las instalaciones del tiempo. Aprenderás fácilmente a explicar tus ideas y procesos por medio de animaciones, mapas y diagramas interactivos, a editar documentos HTML y CSS, así como adaptar y compartir tus presentaciones en las redes sociales. ¡Te esperamos! ¡Gracias!